...que corto y es flaco, levantando los bolsos... ...perfecto. ...pedida de eternidad... ...psichino... ...porque vos dejoIN!!!! ...parnen de estos cambios fueNA – ...segunso en el último de más crise... ...seguirás Vaccino o consigo... ...a Signo cuántico y sirven J.B. ... lensó a esta parte de la F They're It's the Proc surrounded by them. ¡�� de fred, F The Rose It's the Proc somewhere! ¡Gracias! 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 Y lo voy a dejar a Kenia un momentito. Ya saben, si hay derechos... ¡Hay felicidad! Si hay derechos... ¡Hay felicidad! Si hay derechos... ¡Hay felicidad! Kenia, pero bailá. Queremos verte en Bluple bailar. No, no, no. Yo no voy a bailar. Yo bailo el próximo año. Yo me voy a preparar y voy a bailar el próximo año. ¡Gracias! Lo que puedo hacer es cantar. No, no, no bailo. Ok. Rápidamente, yo sé que la mayoría conoce de la campaña Cambia Ahora Solo Hazlo, que hemos tratado de presentarles a ustedes una propuesta creativa y también traer mensajes de esperanza. Hoy en la mañana nosotros estábamos en los noticieros y escuchábamos unas noticias así bien difíciles, bien duras, de lo que está pasando en Nicaragua y en Blufis. Y decían, bueno, ¿y entonces qué es el cambio que están realizando las organizaciones? Y lo que dijimos es, ¿qué sucedería en nuestro país o qué sucedería en Blufis sin el excelente trabajo que hacemos las organizaciones de sociedad civil? ¿Verdad? Y pues agradecer nuevamente a todas las organizaciones que les dijo DJ Black. Gracias porque sin ellos y sin ellas no sería posible. Así es que deseo un aplauso a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden, bueno, la campaña tiene sus nombres en español, en misquito, en ulgua y en creol, en inglés creol. Entonces, Cambia Ahora Solo Hazlo. Cambia Ahora Solo Hazlo. ¿Nada de Chen Stacks? Ah, aplazados en miquito. Alki Daux, Solo Hazlo. Cambia Ahora Solo Hazlo. Cambia Nowakua. Cambia Nowakua. Cambia Nowakua. ¡Aquí tiene sonido, para que lo mueva rico! 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 Gracias por ver el video.